Hola, el gusto es mío, muchas gracias. Pensé que estaba un poco atrasado porque tuve problemas para hacer la conexión, pero todo bien. Contento de estar con ustedes. Le agradecemos mucho que nos haya brindado estos minutos para charlar. A ver, de algo que es tan importante hoy en día como son estos avances tecnológicos que ya prácticamente nos llevan puesto en cuanto al conocimiento que tenemos sobre esto. Y lo escuchaba recientemente en una de las entrevistas que daba. Y decía, hay una fascinación total por la tecnología, pero sin reflexión. ¿Qué implicancias tiene no reflexionar sobre estas nuevas herramientas, Miguel? Bueno, en realidad, claro, la cuestión es esa. Yo mismo, hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar con todo lo que era inteligencia artificial, con lo que se llaman robots hormigas, o sea que son todos esos mecanismos, un poco los abuelos y los padres de la IA generativa, donde veíamos que de manera mecánica emergían orden, el desorden emergía un orden, que podía haber una especie de coherencia, bueno, poco a poco. Yo entiendo, entonces, hace mucho esa fascinación porque efectivamente es increíble, ¿no? Lo que uno ve, y ahora con chat GPT, ese tipo de cosas, o mismo es fascinante, de última es fascinante que estemos hablando vos y yo, ¿viste? A 14.000 kilómetros. Claro, claro, claro. Ahora, el problema es que todo esto, no es que, no estamos en un nivel de tecnología, no estamos en un nivel de tecnología que sería a pensar como una herramienta para los humanos. Estamos, tenemos que comprender que ese nivel de tecnología está cambiando el mundo. O sea, es que la imagen que yo tengo en la cabeza, la que uso, es como si nos hubiéramos mudado de casa, ¿verdad? Nos mudamos, estamos totalmente en otra casa, y tenemos que aprender a vivir en esta nueva casa que es la que formó la alta tecnología. Entonces, lo primero que te diría es eso, o sea, estamos tan fascinados que no paramos para darnos cuenta de que, pero ¿qué es lo que ha cambiado? La hipótesis de una gran parte de los investigadores, que yo comparto, por supuesto, es de que lo que ha cambiado no es que tenemos herramientas potentes para nosotros, sino que lo que ha cambiado es que la alta tecnología transformó profundamente el mundo y que este nuevo mundo para los organismos vivos, para la cultura, está complicado. A ver, Miguel, allí me gustaría poner un ejemplo también para conocer un poco su postura acerca de el utilizar estas herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Porque el otro día una sobrina me comentaba que con un grupo de amigas utilizaban ChatGPT para decidir cuál era la salida o el lugar a donde querían ir, en vez de charlarlo entre ellos. Yo digo, ¿estamos yendo hacia ese camino en el cual vamos a utilizar la inteligencia hasta para decidir cosas? Claro, eso en fisiología, en neurofisiología, se llama la delegación de funciones, ¿ves? Como lo dice la palabra, o sea, yo delego funciones cerebrales, corporales, hacia la máquina. Esta delegación, está tu sobrina, pero está la macroeconomía, está, ¿viste? Por ejemplo, bueno, todos los gobiernos actuales, mi ley entre ellos, ¿no? O sea, todos apuestan a la inteligencia artificial y en realidad a los altos niveles de la macroeconomía, de la epidemiología, etcétera, nadie, ningún humano decide nada. Yo te doy un ejemplo muy tonto de medicina, después te digo por tu sobrina, ¿no? Pero resulta que cuando vos estás, no en tu consultorio, estás en un hospital que tiene un terminal de Big Data, vos, a verdad, interrogás a tu paciente, ya no, viste, charlando con él, vos le expones una grilla de cuestiones, de preguntas, pre-hechas, y él tiene que responder a eso, ¿no? Y en algunos segundos millones de datos se articulan por correlación y te llega un diagnóstico y un tratamiento. Vos te imaginás que se llama eso, ayuda a la decisión, pero vos decís, ¿cómo voy a decir yo no lo hago? Entonces, a vos te llegan millones de informaciones ahí. Claro. Y mismo si a alguien se le ocurre, a un médico se le ocurre decir, no lo hago, lo que hay que saber es que si el paciente se te muere por una decisión tuya, es culpa tuya, si el paciente se muere porque la Big Data la pifió, es la culpa de nadie. Y este es el punto donde vamos a tu sobrina. Lo que está haciendo nuestra utilización de la inteligencia artificial está haciendo que nosotros como seres nos ausentemos cada vez más de nuestra existencia, que estemos funcionando y estamos fascinados de poder funcionar bien. Pero la verdad es que la vida, la existencia, no es funcionar bien. La existencia es estar ahí, equivocarse, desear. Ves, por ejemplo, las correlaciones que hizo la máquina para decidir a dónde se iban a pasear las chicas. Esas correlaciones son correlaciones sin cuerpos, puro cálculo. Ahora, cuando uno quiere ir a pasear, quiere ir a pasear porque el cuerpo, el deseo, la angustia, ¿entendés? Hay todo un montón de otras coordenadas que con esta delegación de funciones estamos dejando atrás. No sé si está claro. Sí, sí, sin duda. A ver, en esto que ya el cerebro no está haciendo, que es tomar decisiones, que es analizar distintos tipos de factores para justamente tomar esa mejor decisión, que es lo que le están delegando en ese sentido a una inteligencia artificial, ¿cuál es el peligro, digo, que el cerebro ya no esté teniendo esa práctica o ese ejercicio? Bueno, te cuento. Yo hace ya muchos años saqué, después de los artículos, saqué un libro que salió inclusive en la Argentina, que se llama Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, donde yo contaba qué pasaba con el cerebro, qué pasaba objetivamente, lo que vos ves con las imágenes cerebrales. Resulta que más uno delega funciones, más el cerebro se simplifica, e inclusive hay ciertos núcleos que se atrofiam. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La interpretación es diversa. La interpretación mayoritaria es de decir, bueno, es así, estamos en un momento histórico donde el cerebro humano no se ocupará de las mismas cosas que se ocupaba. Eso es lo mayoritario, ¿viste? O sea, es un poco el funcionamiento, es un poco mismo lo que el presidente de la Argentina, Millet, representa, ¿viste? O sea, el puro funcionamiento y nada más. Bueno, la otra interpretación, que es la mía, es decir, no es un problema, porque la vida es una cuestión de cuerpos, de cuerpos que desean, que comen, que tienen ideas, que aman, que odian, ¿verdad? La vida es una cuestión mucho más compleja que ningún tipo de cálculo puede sustituirse, ¿no? Pero el peligro es ese, el peligro es que realmente hay una sustitución aceleradísima, ¿no? Yo creo, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Yo creo que si un chango en, no sé, en Tucumán, en Jujuy, ¿viste? Tiene la misma interfaz con el mundo que un rubiecito en Suiza, hay algo que anda mal ahí, ¿te das cuenta? Porque conocer, vivir, es estar en contacto con un medio, un ecosistema, una historia. Y esta unificación donde estamos todos con la misma interfaz y la realidad, la realidad que sí, que está alrededor nuestro, se transforma en secundaria, secundaria con respecto a esa relación de dependencia con la máquina. Eso me parece que es un problema. Y, Miguel, a ver, también, ¿qué nivel de reflexión ve en cuanto a, no solamente las implicancias de utilizar la tecnología para este tipo de decisiones, sino el hecho de conocer o desconocer quiénes son los dueños de estas tecnologías? Porque por allí uno las utiliza y no piensa o no sabe o por allí uno no quiere ver que detrás hay un empresario o hay una persona que justamente está manipulando y utilizando todo ese sistema. No es que es algo que solamente existe por existir, sino que es alguien el que lo controla. Por supuesto, o sea, toda la colonización algorítmica del mundo no es una casualidad. Efectivamente, es una colonización, una colonización en el sentido más concreto de lo que es colonizar, que es eliminar la diversidad para imponer un punto de vista, un modo de existir, de funcionar. Y atrás de esto, hoy por hoy, evidentemente, el mundo algorítmico está totalmente consustancializado con el neoliberalismo. Yo digo hoy por hoy porque yo creo que es posible descolonizar, reapropiarse de lo algorítmico poco a poco. Sería posible. En el estado actual es absolutamente indigesto. Es un poco ejemplos que da Rodolfo Cush, no hablando de algorítmica, pero hablando de técnica, como cuando una cultura adopta demasiado rápido una técnica muy potente, esa técnica hace explotar la cultura. Así avanza la colonización y esto beneficia a los que siempre se beneficiaron. Y un dato que todo el mundo sabe, pero yo repito en caso que alguien no lo sepa, es que en la Silicon Valley, ahí donde están todos los grandes genios de la cibernética, los hijos de esta gente van todos a colegios sin pantallas, sin algoritmos, y donde se aprende a escribir con la mano y se enseña griego y latín. O sea, algo ahí no es solamente que esto está avanzando, hay algo ahí de muy mala leche y que realmente elimina la diversidad. Miguel, la última. Estamos ya, obviamente, tiempo para combatir la tecnología, porque estamos en ese mundo hoy en día, pero de contrarrestar esto, de dejar de utilizar el cerebro para ciertas funciones. Yo creo que, viste, como esos combates que uno empieza y dice, bueno, no sé si ganamos o perdemos, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que resistir a esta colonización algorítmica desarrollando prácticas, prácticas de vida, hay que hacer que los chicos no creen dependencias, que son dependencias como toxicómanas, ¿no? para el cerebro, hacia las máquinas, y para eso lo que hay que hacer es abrir la ventana, o sea, que los chicos, la gente, los adultos, no tengan una relación unívoca, unidimensional con la máquina, hay que empezar a diversificar nuestras prácticas. Eso sería un poco descolonizarnos, de manera no tecnófoba, porque sería tonto ser tecnófobo, pero eso sería, abrir brechas en la casa esta que nos impusieron, ¿no? Claro, claro, claro. Miguel, la verdad que le agradecemos que nos haya brindado unos minutos para poder charlar de estos temas, siempre es interesante poder escucharlo, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo que les agradezco, un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Miguel Benazayag es filósofo, doctor en psicología, es investigador interdisciplinario, y estuvo presentando en nuestro país el último libro, ¿no? La inteligencia artificial no piensa el cerebro, tampoco hablando sobre cuáles son las implicancias de estas nuevas tecnologías en este nuevo tiempo que vivimos.